...de la actividad voluntaria y solidaria en favor de los mexicanos. El gobierno convoca a todas las personas y actores de la sociedad civil organizada cuyas acciones se distinguen por su vinculación y labor humanitaria no remunerada en beneficio del desarrollo de su comunidad a participar como postulantes para recibir el noveno Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2016. Tenemos, insisto, la categoría grupal, que son grupos voluntarios dentro o fuera de organizaciones de la sociedad civil cuya labor voluntaria es en beneficio de su comunidad. Un segundo grupo que es el individual de 30 años adelante, personas, individuos de la sociedad que se destaquen de manera individual por su labor voluntaria y su compromiso con su entorno, comunidad y sus semejantes. El Premio Juvenil de 18 a 29 años, como ya comentábamos hace un momento, cumplidos al cierre de la convocatoria, joven o grupo de jóvenes que participen en acciones voluntarias para fomentar y promover el poder, labores humanitarias que generen impacto en su comunidad. Y por primera vez en la historia del Premio, vamos a hacer un reconocimiento por parte del Comité Organizador a los niños que quieran participar o grupos de niños que quieran participar para ser reconocidos por los esfuerzos en esta materia que tenemos. Los ganadores del Premio se harán a conocer a partir del 27 de octubre de 2016 en los portales electrónicos que aquí les estamos mencionando. Y como comentábamos, para el 8 de noviembre, 8 o 9 de noviembre, estaremos en el marco del 24º Congreso Internacional, estaremos entregando el Premio por los Estados Unidos. Con ello, estamos dando cumplimiento al mandato que se establece en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, en 2015 tuvimos 364 participantes, por primera vez, bueno, el año que más hemos tenido es el año pasado, que fueron 364 participantes, y por primera vez en la historia, el año pasado participaron todas las entidades federativas, todos, todos, todos los estados tuvieron representantes. Nosotros estimamos que este año vamos a tener del orden de 400, evidentemente de todos los estados. Quienes aspiren al Premio Grupal o Individual, recordar que el individual es de personas, individuos de 30 años en adelante, tienen que tener 5 años de trabajo voluntario o más para poder aspirar a este premio. Y los juveniles, 3 años o más. Ver las cosas de diferente manera, restituir el tejido social y proyectar a este país hacia nuevos horizontes, es una labor que todos tenemos que hacer juntos.